Bienvenidos a un capítulo más de Palmira Directo, soy Estefanía Ramírez. En busca de mejorar los procesos de producción de todos los agricultores palmiranos que les abren las puertas a supermercados y grandes cadenas comerciales, la Alcaldía de Palmira apoyó un proceso integral mediante la Secretaría Agropecuaria y Desarrollo Rural, en el cual el ICA certificó y avaló dos predios en buenas prácticas agropecuarias. Lo que se hizo fue una implementación en estos predios para que haya organización dentro del proceso productivo y esto sea realmente una agroempresa. La gran satisfacción de saber que estamos certificados porque hemos cumplido todos los requisitos que nos exigía. Hemos cambiado la mentalidad de lo que hacíamos antes a lo que estamos haciendo hoy en día. Tratando de sacar una agricultura más limpia con productos biológicos y llevar unos registros que eso es algo muy importante para el productor. Esto nos abre como las puertas a tener otras posibilidades, a poder acceder a otro tipo de mercados por el hecho de estar certificados y estar haciendo unas prácticas muy diferentes a las que otras personas pueden hacer. La certificación es un sello de garantía para el consumidor. Uno de los proyectos de la Alcaldía de Palmira es preservar y rescatar las tradiciones gastronómicas de la zona rural y urbanas del municipio. Es por eso que a través de la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial apoyaron el encuentro gastronómico, frutícola y artesanal con sabor a pueblo que llamó la atención masiva de todos los palmiranos que pudieron disfrutar en familia de este encuentro. El día de hoy nos encontramos en el Bosque Municipal y estamos celebrando un evento gastronómico. Lo importante de estos proyectos es que la Alcaldía nos apoyó para aprender lo que yo traigo. A la mujer campesina nos ayudan y pues es algo maravilloso, es algo muy bueno que lo apoyan a uno. Traigo jabones a base de aceites esenciales, plantas que cultivamos allá orgánicamente, aceites esenciales, velas aromatizadas. Tenemos todo lo que es yogur, postres, alquiler de fuentes de chocolate. Bocadillo de guayaba, manjar blanco de cidra. Eso es lo que necesitamos y más que todo en el campo, que es darnos a conocer que existimos y que tenemos productos de muy buena calidad. Por Palmira vale la pena disfrutar. El alcalde del municipio de Palmira participó en un consejo de seguridad liderado por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, en el cual el mandatario solicitó la presencia de fuerzas urbanas especiales y la revocatoria de la prisión domiciliaria contra la delincuencia organizada. Vamos a trabajar articuladamente como siempre, vamos a llevar las fuerzas especiales urbanas a Palmira. He propuesto los comités de convivencia por barrios, he propuesto los comités de seguridad y justicia, presencia de más policías para el programa de integración de seguridad y convivencia, el PISCO, que ya se fue adjudicado. Enfocado a dos cosas fundamentales, a reducir los índices de criminalidad y a afectar los focos de inseguridad, ayudar en movilidad, comprar dispositivos ocultos para los organismos de policía, oficial e inteligencia, la implementación de más cámaras. Mirar que todo el proceso, el sistema penal, pues se lleve a cabo cuando una persona no ha cometido delito. Aquellos delincuentes de gran valía para la justicia, no hay que dejar los elementos de la cárcel, no hay que dejarles de ser términos. Fundamental que la ciudadanía confíe de que está trabajando para lograr que en Palmira tengamos seguridad. Por Palmira vale la pena trabajar. Con la intención de fomentar la lectura en nuestro municipio, los bibliotecarios y la Secretaría de Cultura han puesto su empeño en el picnic literario, donde niños, jóvenes y adultos aprenden mediante este hábito. El picnic literario es artífice del equipo de trabajo de la red de bibliotecas de Palmira, donde todos los bibliotecarios, donde los promotores de lectura han puesto su empeño para generar sesiones de lectura de diferentes géneros literarios. Cuentos, mitos, leyenda, mitología griega, adivinanzas, trabalenguas y retahilas. A Pepe la lección más importante de su vida. Hemos disfrutado muchísimo desde que llegamos con solo a ver cómo decoraron el lugar, cómo están las personas. Desde que entramos nos gustó muchísimo cómo prepararon todo para nosotros. Me gustaría, de verdad, que se repitiera lo que hicieron hoy. Han participado de las lecturas en voz alta, de canciones, de juegos y de intercambio de saberes, porque la lectura es un punto de reflexión entre lo escrito y lo que vivimos diariamente. Por Palmira vale la pena soñar. Se realizó una reunión con el alcalde de Palmira, la Secretaría de Hacienda y el secretario general, en presencia de los órganos de control, personería y contraloría, con el fin de analizar el caso de la empresa TelePalmira. Tenemos un delegado del municipio ante la Junta Directiva de TelePalmira. Estamos reunidos aquí con los asesores para poder mirar si era procedente o no continuar con nuestras acciones en la empresa TelePalmira. No ha sido posible, a pesar de los oficios, de las citaciones. Hoy la decisión es acciones de tutela contra esta empresa que no nos presenta informes. Vamos a hacer un estudio, análisis de la empresa, cuánto valen sus activos, cuánto valen nuestras acciones. Visitarle al Consejo Municipal que nos autorice vender esas acciones, pedirle a las superintendencias de sociedades que intervenga esta empresa y que el municipio no se vea como responsable más adelante por omisión, porque sí hemos venido trabajando. La intervención a las superintendencias de sociedades debe ser de inmediato. Desde la Villa de las Palmas con las noticias más importantes, Estefanía Ramírez.